Ernesto Quintero podría ser el primer extraditado a Venezuela. Ernesto, gracias por estar aquí. Gracias a ti por darme tu espacio para exponer mi caso. Su caso no es mediático, pero ya el Consejo de Ministros de España ha aprobado su extradición hacia Venezuela y se le acusa de unos delitos supuestamente cometidos en el año 2010. ¿Por qué el régimen o la justicia, el servicio del régimen en Venezuela, te solicita? ¿Cuáles son los delitos que se te atribuyen? Mira, son cuatro delitos. Apropiación indebida de fondos, estafa continuada, asociación para delinquir y delitos de legitimación de capitales. Es decir, eres un supuesto ladrón, un supuesto delincuente. Sí. ¿Por qué se te atribuyen esos delitos? Por la posición que ocupé como gerente de tesorería en la empresa Ava Mercado de Capitales. ¿Era una casa de bolsa o un fondo de inversión? Era una casa de bolsa de valores y esa empresa fue intervenida por el Estado venezolano en el año 2010. ¿Por qué fue intervenida? Por denuncias de los ahorristas. La empresa cayó en una situación de liquidez y las denuncias de los ahorristos provocaron que hicieran exigibles sus inversiones y ante esta imposibilidad de poder cancelar, el organismo regulador hizo la intervención. Esto fue cuando cerraron varias casas de bolsa, conocidas casas de bolsa en Venezuela, año 2010. Año 2010. Pero se acusa o se acusaba a esa empresa de haber desaparecido 50 millones de dólares. Sí. Dentro de la investigación que el gobierno siguió, esta empresa tenía un fondo de inversiones afuera que era manejado por su presidente desde Estados Unidos y hacía inversiones en un país diferente a Venezuela y las personas invertían en ese fondo de... ¿Qué país? La empresa estaba situada en Islas Vírgenes, en Tórtola, en Islas Vírgenes. Es decir, un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal. Ok. Entonces, él captaba dinero en Venezuela, dólares en Venezuela, gente más o menos, entiendo, con poder adquisitivo, pudiente, y lo colocaba en Islas Vírgenes. Las decisiones eran totalmente manejadas por él. Ok. ¿Esta persona quién es? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién era el presidente de ABA? A Enrique Auber. ¿Quién es él? Él es un empresario de Maracaibo, una persona con mucho conocimiento en todo lo que es el tema del mercado de valores. Fue interventor de Banco Maracaibo en la época de su intervención y, bueno, comandaba este grupo empresarial en la región. ¿Es un empresario chavista afín al chavismo o adverso al chavismo? Mira, yo diría que tiene una línea opositora. ¿Y tú qué cargo tenías en esa empresa? Yo comencé como pasante allí, luego de ingresar de la universidad, y fui escalando hasta llegar a ser gerente de tesorería. ¿De la tesorería en Venezuela o de esos recursos que eran captados y que dicen algunos afectados que desaparecieron? No, en Venezuela, en Bolívares. La parte en dólares era manejada por este señor desde afuera. Algunos espectadores que nos puedan estar viendo, que nos puedan estar escuchando, pueden pensar que tú entonces de alguna manera colaboraste con el chavismo para liquidar esa empresa. ¿Esa fue tu función o cuál fue tu función? Mi función fue una función netamente técnica. Al momento de llegar a la intervención fui el único gerente que quedó allí. El Estado me pidió la colaboración, yo accedí y durante tres años sencillamente me limité a dar una opinión técnica sobre los asuntos que se me solicitaban. ¿Hubo irregularidades en esa empresa? Mira, había una irregularidad en lo que era captación de fondos, que la empresa no tenía ningún permiso por la Superintendencia Nacional de Bancos para hacer captación de recursos allí. No tengo ninguna responsabilidad de los hechos que se me señalan, porque mi alcance dentro de mi puesto de trabajo, dentro de mis funciones, no estaba agraviar a un tercero. ¿Tú eres un objetivo del régimen o simplemente por azar de la vida vas a ser el primer deportado, el primer extraditado desde España hacia Venezuela? Bueno, yo diría que sí. Soy una persona afectada y sería un riesgo para mí y para mi familia ir a Venezuela por la vulneración de derechos que pudiera haber contra mi persona. Se me imputan unos hechos que no cometí. Me están dando un calificativo dentro de la investigación penal como accionista donde no lo soy y lo he logrado probar. ¿Te identifican en la acusación como accionista? Como accionista de la empresa. ¿Y tú dices que solo fuiste trabajador? Trabajador bajo relación de dependencia con una subordinación de funciones. No participé en ningún tipo de decisión ni en ningún tipo de junta directiva donde se tomarán decisiones relevantes del negocio. ¿Cuándo llegas a España y cómo llegas a España? Llegó en noviembre del 2018 y me consiguió con que el gobierno haya hecho un anuncio público donde me implica en esta investigación penal luego de ya tres años de haber salido de la intervención como tal y haber trabajado en otra empresa. Dices, el gobierno ha hecho un anuncio público. ¿Cómo fue ese anuncio? Es decir, ¿es el fiscal? El fiscal Tarew William Satt. Él da una rueda de prensa donde dicta órdenes de aprehensión contra 19 personas, incluyéndome, y reabre el caso de esta empresa en Maracaibo. ¿Se está pidiendo también la extradición de los responsables, es decir, de los dueños de la empresa o no? Sí, sí. El presidente tiene un proceso abierto en los Estados Unidos y hay otros dos directivos que también tuvieron situaciones iguales en Colombia. ¿Eres un sujeto peligroso, según la Interpol? Según la argumentación que el gobierno venezolano ha hecho Interpol, sí. El año pasado fue eliminado ese código rojo porque Venezuela no cumplió el procedimiento debido ante el organismo para sustentar la denuncia. ¿Tú eres chavista? No. ¿Eres simpatizante o has sido simpatizante del régimen? No, en ningún momento. Con Avenca, ¿cuál es tu sueldo en esa empresa? Aproximadamente como unos 1.300 euros, aproximadamente. ¿Tu esposa trabaja? Trabaja solamente, recientemente, hace unas cuantas semanas comenzó a trabajar y trabaja dos horas al día solamente. Si tú llegas a ir a Venezuela, ¿cuál es tu futuro inmediato? ¿Tienes que ser juzgado? ¿Vas a ser detenido? Apenas llegues, ¿cuál es el escenario? Mira, detenido y sometido a tortura y cualquier otro tipo de vejaciones que van en contra de lo que son los derechos humanos fundamentales de una persona. Un juicio justo como tal no tendría. Soy una persona inocente y no tengo... ninguno de los hechos que se me están imputando son ciertos. Soy inocente y considero que el ir a Venezuela es un paso a estar sometido a aberraciones y violaciones de derechos humanos. ¿Cuántos años de cárcel podrías tener en Venezuela si finalmente se llegase a demostrar en un juicio que eres culpable de esos delitos? Mira, dentro de lo poco que he leído, entiendo que hay una pena como de 10, 12 años aproximadamente. ¿La desaparición del dinero de los 50 millones de dólares es un hecho real? Hay unos responsables que deben de precisamente darle la cara a la justicia y a los ahorristas que confiaron en ellos. Están en Estados Unidos y Estados Unidos, entiendo, ha negado su extradición. ¿Tú tienes información sobre ese caso? Mira, información que he visto así en los medios, que sí, que él tiene un proceso abierto de extradición y hasta ahora no se ha completado. Gracias, Ernesto, por exponer tu caso. Ya saben, el Pollo Carvajal, la enfermera de Hugo Chávez, se han librado de esa extradición. En este caso, Ernesto Quintero podría ser el primer extraditado desde España hasta Venezuela. Vamos a seguir el caso, vamos a estar informando sobre él. Gracias, Ernesto Quintero.